Pesadilla en el Paraíso da las pistas para descubrir a su octavo concursante que será confirmado este viernes en Sálvame. Después del parón por el puente, Telecinco ha recuperado su estrategia para confirmar a los concursantes de Pesadilla en el Paraíso, su nuevo reality para este otoño. Tras confirmar este miércoles el fichaje de Juan Alfonso Milán, este jueves las cuentas oficiales del reality han lanzado las pistas para intentar dar con la identidad del octavo concursante. Por el momento, la lista de famosos que se convertirán en granjeros está formada por Pippi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Alison Eggman y el último confirmado, el vicnieto bastardo de Alfonso XIII, y por tanto primo del rey Felipe VI, Juan Alfonso Milán. Fremantle sigue apostando por la variedad a la hora de dar vistas para que la audiencia intente descubrir quién es el siguiente concursante en ser confirmado. En esta ocasión, la productora ha hecho trabajar más de la cuenta a la audiencia, pues ha optado por dar las coordenadas de lugares en los que habría estado el granjero. De este modo, las cuentas del reality han ofrecido hasta tres coordenadas diferentes, 5, 20, 17, 1, 15, 1 por un lado. 3, 8, 9, 12, 5 por otro. Y por último, 9, 21, 1, 12, 9, 1. Y la audiencia se ha puesto manos a la obra para dar con los lugares a los que corresponden dichas coordenadas y parece que pertenecen a España, Chile e Italia. Con estas coordenadas y lugares, el público ha empezado a elucubrar sobre quién puede ser el concursante que será confirmado este viernes en Sálvame. Por ahora, los nombres que han salido a la luz son Tony Spina, el novio de Marta Peñate que sumaría un nuevo reality tras participar en Supervivientes, y La Casa Fuerte y haber participado en realities en Chile. Otra opción es Marco Ferri, el italiano que ya participó en GHVIP 5' junto a Alison Eggman.